Nosotros estamos en La Barra también porque es nuestro momento de distanciamiento con nuestros invitados y quiero darle la bienvenida a Mario Tesare, que está con nosotros. ¿Cómo anda, Mario? Hola, Luis. ¿Pero muy bien? Bueno, gracias por acompañarnos. Qué lindo lugar, ¿no? Este, el lugar de La Barra. Nunca es convidado nada, pero da la impresión de que tenemos para compartir mucho. Pero, en realidad, queremos compartir la noticia, ¿no?, que hace pocos días ocurrió, ¿no?, este 22 pasado, ¿no es cierto? Hubo una gran presentación del gobierno de Corrientes, de la cual también han participado embajadores y diferentes dignatarios en el marco de la presentación de Chamomé como Patrimonio de la Humanidad. Y en ese marco, Gente de Ley propuso una obra que acompañe un poco la postulación. Contanos cómo fue eso. Sí, en realidad, nosotros la obra la terminamos de grabar y de mezclar ayer y hoy se la pasé a algunos amigos, ¿viste?, como ahora con las redes sociales se dispara y, bueno, hoy me invitaron acá del programa para venir a hablar de eso. Y, bueno, estamos todos los chamameceros con los dientes apretados y cruzando los dedos para que se declare al chamamé como patrimonio cultural y material de la humanidad, lo cual es una tarea bastante difícil porque muchos tipos de música también habían presentado anteriormente y fueron rechazados. Creo que el reggae es uno de los que fue aceptado, pero la música country creo que no fue aceptada como patrimonio cultural y material. Así que que el chamamé tenga ese lugar y que logre ese objetivo sería, para todos los que amamos esta música, sería algo extraordinario. Y, bueno, hay una impresión grande, ¿no?, que es lo que un poco se hablaba en estos foros, que con esta declaración, digamos, nuestra música, nuestro género regional adquiriría una visibilidad que nos podría a todos beneficiar, ¿no?, ¿cierto?, desde la posibilidad de que esto signifiquen mayores posibilidades de expansión de nuestros conjuntos, de nuestras propuestas, a la posibilidad de que el chamamé, con la propia gente, también recorra el planeta, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, Jete de Ley propuso una obra, ¿cómo se llama? El tema se llama Esta es mi canción. En realidad esto lo compusimos hace dos años con un amigo, en un viaje, en un auto veníamos componiendo, en una recorrida un amigo guitarrista, muy buen guitarrista, es de Reconquista, Santa Fe, se llama Bruno Ortiz. Y escribimos esta letra, porque andábamos de recorrida por todas las provincias, anduvimos por Santa Fe, por Misiones, y en un viaje de vuelta veníamos con la guitarra y, bueno, vamos a ir componiendo esto que nos pasó. Pero para que iban en el auto, mano a mano ahí. No, 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 íbamos con dos amigos más, con Lucas Sheridan que iba manejando, Luquita Sheridan manejando, Sebastián Sheridan iba de acompañante tomando mate, y Bruno Ortiz y yo atrás veníamos con la guitarra y, bueno, vamos a componer esto que nos pasó hoy, de recorrer toda la Mesopotamia, recorrer todas las provincias y ciudades por las que andábamos de gira, y escribimos esto después. El tema es como que durmido ahí. Sí. Después yo le agregué ese recitado cuando escuché esto de que era muy probable, de lo que es muy probable que el chamamé sea declarado patrimonio cultural, y se me hacía que la canción le faltaba algo, entonces le agregué ese recitado y, bueno, y lo grabamos hace poquito y, bueno, estamos esperando, creo que va a salir un video de esto, y, bueno, esperamos que a la gente le guste y que sirva. De todas maneras, quiero contarle a la gente que Gente de Ley tiene muy buenas propuestas en sus redes, porque, bueno, están terminando un disco, eso va a significar también un gran repertorio de autoría propia, además de todo el equipo de Gente de Ley. Sí, estamos con Paulo Ayala, también bandoneonista, tremendo bandoneón. Sí, totalmente. Arturo Torres, que está tocando con nosotros, está componiendo también con nosotros, y Abel Acevedo, así que estamos grabando el tercer material de Gente de Ley, que son todas obras nuestras, todas obras nuevas, y, bueno, justo ahora que estamos con esto, con los dedos cruzados, como te decía, por esto del chamamé como patrimonio cultural, o sea que espero que tengamos suerte y que estas nuevas obras sean un estreno de este chamamé. De esa declaración, ¿no? De esa declaración, exacto. Qué lindo, qué lindo lo que nos contás, Mario. Invita a la gente a que pueda seguir las redes de Gente de Ley, porque tienen algunos videos que se han hecho virales también, ¿no? Sí, hay videos del grupo que están en YouTube, Aprendizaje, Este Abrazo al Cielo, que es un homenaje que le habíamos hecho a Ricardo Escofano, después está Responso para Julián, que se lo habíamos dedicado a Julián Zini, y bueno, y así varios videos con las premios de estas obras, que ahora cuando lo terminemos al disco entero ya van a salir completas para que la gente pueda echar, y bueno, y vamos a subir el disco también a Spotify. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, nos tenemos que ir, nos vamos a ir justamente con el estreno, para nosotros estreno, de esta obra, ¿no? Cruzando los dedos, acompañando esta postulación, también en el marco del segundo seminario, el segundo congreso de Patrimonio Cultural y Material, que está ocurriendo en Corrientes, y lo pueden enviar a través de las páginas del Instituto de Cultura. Hoy fue fantástico, con Cacho González Bedoya, con el profesor Piñeiro, hablando sobre justamente esta postulación. Nos despedimos con música nosotros hasta la semana que viene, hasta el martes que viene, ¿sí? Y, bueno, también apoyando, Marito. Un saludo al resto del grupo. ¿Queda pendiente la visita del grupo? Queda pendiente la visita del grupo, por cuestiones de protocolo, de distanciamiento, no pudo ocurrir, pero por suerte, tenemos la música, tenemos este estreno, y con esto va a cerrar Club Social este día jueves, les mandamos un abrazo, y les dejamos este regalito de gente de ley para todos ustedes, para empujar a nuestro chamamé al mundo. Quiero que escuche el mundo, este canto que está en mí, que brota de esta tierra, de su herencia guaraní, que corrió por mi sangre, patrimonio cultural, de peñas y bailantas, de acordeón y baracá. Suelto de mi guitarra, acordes del corazón, y el canto de su gente, que está musicando, es manantial de versos, con su límite inspiración, y un zapuca y al viento, que recosa de emoción, y es de chamamé, quiero que se anden tus dientes, que allá en Santa Fe, que se escuche el grito, bien fuerte, Formosa y el Chaco con un bandoneón, y allá por Misiones suena un acordeón, y que hasta entre ríos, llegue por el río, esta es mi canción. Chamamé, que como el viento, fue buscando su destino, que nació en la tierra arada, de este pueblo correntino, lo forjó Montiel, el Taita, Tarragoy, Camba Castillo, otros tantos que marcaron la huella de este camino. Hoy, nación chamamesera, sangre joven de tus hijos, que se abren nuevas vertientes, de colores y sonidos, y se expande a otros países, Brasil, Paraguay o al mundo, a compartir lo más lindo, de esta música sagrada, y su cantar tan genuino. Suelto de mi guitarra, a cortes del corazón, y el canto de su gente, que esta música elito, es manantial de versos, con sublime inspiración, que un zapuca y el viento, es de cosa de emoción, y este chamamé, quiero que se canten corrientes, y allá en Santa Fe, que se escuche el grito, bien fuerte, por Mosa y el Chaco, con un bandoneón, y allá en Misiones, suena un acordeón, y que hasta entre ríos, llegue por el río, esta es mi canción, y que hasta entre ríos, llegue por el río, esta es mi canción.